¿Cuántos hemos recibido de nuestro Padre Celestial compasión? ¿Cuántos hemos recibido misericordia? Aún en esta misma mañana, en este mismo culto. Y hace varias semanas, cuando Paul me pidió que predicara, me dio un mandamiento del Señor que muchas veces ponemos a un lado. Sed compasivos como vuestro Padre Celestial es compasivo. Jesucristo dijo esto tres veces en los Evangelios. Es otra forma de dar el gran mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Sed compasivos como vuestro Padre en los cielos es compasivo. Es muy fácil de entender, ¿no? Pero ¿qué tan fácil es vivirlo? Pero ¿qué tan fácil es vivirlo? ¿Es fácil? ¿Es fácil vivir en forma compasiva en todos los niveles de la vida? Hace unos meses yo estaba tan llena de cosas que las compañeras de casa, que en este momento son cuatro, ya no hallaban qué hacer conmigo. Yo estaba de impaciente, intolerante. Cualquier error de ellas, yo estaba encima haciéndoles ver su error. Y simplemente no era un gusto estar alrededor de mí. Pero el Señor empezó a hablar conmigo con este mandamiento. Sed compasivos como vuestro Padre en los cielos es compasivo. Y había muchas cosas bonitas sucediendo en el ministerio, y había muchas, o sea, gente allá afuera que decían que yo era una grande bendición. Pero en mi casa, era otra historia. Y el Señor me dijo, tú no estás siendo compasiva como yo soy compasivo. Tú estás siendo compasiva en tus propias fuerzas. Y estás cargando demasiadas cargas. Y por lo tanto, está fallando tu compasión. Y anoche, cuando estaba por predicar, me acordé de una pareja en el libro de Hechos que le falló la compasión. Los conocemos como Ananias y Zafira. Ellos quisieron seguir el ejemplo de Bernabé que había vendido una propiedad y llegó y entregó todo a los pies de los apóstoles. Pero su corazón no estaba en, no había caminado con Cristo bien. Entonces, quisieron imitar la compasión y la bondad de Bernabé sin haberlo interiorizado en su corazón. Y todos los que hemos leído el libro de Hechos conocemos las trágicas consecuencias. Entonces, no quiero entrar más en esos detalles. Si quieren, después lo van a leer. Porque lo que quiero es ver cómo es la compasión de nuestro Padre Celestial. Y de su emisario, su Hijo Jesucristo. Y para esto, he seleccionado un texto y les voy a... Mirna les va a pasar este texto. Es un texto muy sencillo del libro de Filipenses. Si alguien quiere en inglés, Paul tiene en inglés. Entonces, levanten la mano si quieren una copia en inglés. Este texto es muy interesante porque es un himno que viene a... Es un himno como un credo que se podría haber cantado y que se memorizaba en las iglesias en todo el mundo romano. Entonces, estaba diseñado para que cuando la Palabra de Dios se extendía por medio de personas que conocían en las ciudades principales como Corintios o Filipos, se llevaran ese himno hasta lo último de la Tierra. Entonces, en este momento, quisiera que cada uno de nosotros nos imaginemos que vivimos en una ciudad pequeña, un pueblito, una ciudad agrícola. En el mundo romano, de Asia Menor, en el primer siglo. Durante el Empire Romano, en Asia Minor, durante el primer siglo. Y sé que es medio imposible, pero tratemos de borrar todo lo que sabemos de Dios y de Cristo y del mundo cristiano y de la Navidad y de la Semana Santa. Todo, todo, todo. Y tratar de entrar en un mundo donde hay múltiples dioses y muchas creencias animistas. Donde la vida se vive en pura competencia, en sobrevivencia, en ver cómo los poderes del viento y de las lluvias controlan tu vida y tú no puedes hacer nada para ayudarte. Y siempre la presencia de los romanos con su opresión cruel que se veía por medio de crucifixiones espantosas por razones inexplicadas. Y la gente no tenía ningún derecho, ninguna posibilidad de salir adelante. Muchos de ellos eran esclavos. Y los que no eran, oprimían a los que sí eran. Entonces, ya imaginándose un poco de esa situación, ahora imagínense que tienen un primo que se fue a Corinto. Y allí, él fue en asuntos comerciales y pasó como un año allá y regresa al pueblito. Y trae una noticia que te tiene así con la cabeza, dando vueltas. Acerca de un Dios todopoderoso. Y toda suerte de cosas, de algo que pasó en un lugar muy lejano. Y no entiendes nada. Y de repente, empieza tu primo a cantar este himno. Y te gusta lo que dice y empiezas a aprendértelo de memoria. Entonces, vamos a tomar un momentito con los que están en su banca unas cinco personas que se junten y se imaginen que es el grupo familiar que llegó el primo y que están viendo y tratando de entender de qué se trata. Solamente con lo que saben, lo que está escrito en el papel. So I want you to form groups of five people and imagine you're in a home group when this cousin comes back and you're trying to understand this text. Okay, okay. The English people can come here, we can make a group. Y vamos a contestar dos preguntas. Uno es hacer un gráfico. ¿Quién le gusta aquí la matemática? Entonces, van a hacer un gráfico, si se pudiera hacer un gráfico, del tono del himno. ¿En qué momento sube? ¿En qué momento baja? So I want you to graph, if you can, the tone of the him, when the tone goes up and when it goes down. Y la otra pregunta es, ¿cómo va con lo que yo leo en el papel? ¿Cómo va a cambiar mi vida? And the second thing is, based on what you read on this piece of paper, how will that change your life? Okay, alguna cosa específica, no así en general, sino algo específico. ¿Cómo esto puede cambiar la forma en que yo vivo mi vida? I'm looking for a very specific answer, not in general. I want a very specific way in which your life will change because of what's written on this piece of paper. Okay, y hay que trabajar rápido, unos cinco minutos. And we have to work quickly. We only have five minutes. Muy bien, entonces, ¿qué tal les fue con la noticia del primo que llegó de Corinto? So how did you do with this news that your cousin brought from Corinth? Me paso a este Dios. Sí, ¿verdad? Me paso a este Dios. I'm switching gods. El gráfico. ¿Quién nos puede describir el gráfico? ¿Quién nos puede describir el gráfico? ¿Quién nos puede describir el gráfico? Dios, que está en el lugar más alto, se humilla para llegar a ser ser humano y luego baja hasta llegar a la muerte más vergonzosa, muerte de cruz, y luego vuelve a ser exaltado por Dios hasta el lugar más alto. ¿Alguien más quiere agregar algo? Está diciendo que espiritualmente hace una V de victoria. El gráfico está abajo y luego para arriba. So he's saying that spiritually it makes the shape of a V, a V for victory. Muy bien. It's been about 30 years of him humbling himself and in a moment or maybe three days God has helped him. So, it's a moment and rapidly. Excelente punto. Que en un momento, o sea, tardó 30 años humillándose, más de 30 años, en la etapa de humillación y de bajar. y luego en un momentito subió al otro lado. So, it took Jesus 30 years of humbling himself to get down to that bottom point and then in an instant he jumped right back up. Algún otro comentario. Anything else? Ahora, la segunda pregunta es ¿Cómo cambiaría tu vida específicamente si aplicas lo que sabes de este texto? Esta es tu única Biblia. Este canto. So, the second question was a specific example of how your life would change based on your Bible, which is right now just this piece of paper. ¿Qué es lo que se llama? La información dada hay unas cosillas, digamos, que pueden ver o como bien, digamos. Está presentando un Dios que a diferencia de todos los Dios de mi música porque estoy arriba no casi como preparado a uno sino que más bien voluntariamente se decidió bajar ¿verdad? No solo los humanos sino morir. Ahí tendríamos que buscar parte en el Dios ¿verdad? Ok. Podemos, podemos ahorita sigues. Entonces, vemos un Dios que se que es diferente a todos los Dioses que se conocen en el mundo antiguo que se mantienen separados de los seres humanos y este Dios se rebaja y llega a ser parte de los seres humanos es muy diferente a los otros Dioses. So here we can see a God that's very different from the other gods known in the ancient times because he chose to join in and become part of the humans. y entonces después de eso pues yo lo tuve y usted dice que todas las mujeres sobre que todas las mujeres no confiere entonces esto dice que va a llegar el momento en el caso de la revolución o no como yo sabía que todos van a ver el que se le dio y entonces después ¿cómo cambia cómo lo cambia todo? ¿qué está entendiendo eso? ¿cómo se le dio un buen ejemplo? ¿verdad? ¿cómo podemos humillarnos para que Dios nos levante? Entonces muy bien es que Dios lo levantó y nosotros ¿cómo podemos cambiar nuestra vida? es seguir ese mismo ejemplo de despojarnos y humillarnos para que Dios luego nos levante. So God raised him up so we need to see how can we humble ourselves so God is the one who can raise us up. Y hermanos Lo importante aquí es notar que Dios mismo se despojó en su condición de Dios porque Jesús se despojó y vino como hombre es muy importante vino como hombre a ser obediente a Dios a su padre hasta la muerte y fuertes directamente no a cada uno para que no a cada uno de nosotros eso es bastante eso es que nos cambia nos cambia esa obediencia la obediencia hasta el extremo no ese despojarse de todo lo que tienes y obedecer hasta el extremo eso cambia el corazón aquí aquí podemos ver extremo obediencia obediencia a la que se rid de todo lo que tienes y humble a la lowest point ok la pregunta que todavía digamos eso es lo que también le pueden hacer a alguien que le dan a través de un canto le dan una noticia la pregunta ¿quién es Jesús? ¿cuándo pasó eso? porque en realidad puede que no lo entienda porque entrando en ese contexto si usted no lo dibuja puede preguntar ¿en qué momento pasaron esas noticias? ok es es una noticia que pues no tiene un contexto histórico y todo eso pero aún así es una realidad es una realidad si sucedió como nosotros ahora hace dos mil años o como en el ejercicio que les di que sucedió hace unos pocos años es la misma realidad ¿sí? la verdad la verdad la verdad de Dios es absurdo en el sistema humano eso definitivamente realmente no hace ningún sentido despojarse de todo si uno quiere levantarse entonces la matemática de Dios es un absurdo en esta tierra muy bien ¿sí? yo creo que sería un necesario para ellos igual que hoy entender que Jesucristo es 100% de Dios y 100% humano pero como estamos hablando con la UGRE que nosotros no comentamos con un hombre y tratamos de entender cómo es que un hombre puede ser Dios y hoy en día hay como un todo hay un debate en la ley de cómo es posible pero nosotros conversamos con Dios y tratamos ok cómo es que es un hombre pero la vida siempre comienza no con un ser humano que es Dios pero por Dios que convocamos y se hizo hombre muy buen punto entonces el Dios se volvió hombre en lugar de un hombre que se volvió Dios ¿verdad? es un punto muy importante aquí vemos un Dios que se convierte hombre no un hombre que se convierte Dios sí es un absurdo todos los dioses exigían un sacrificio y Él es el sacrificio Él da su vida como sacrificio nunca antes se ha conocido a un Dios así ok sí bueno sí sí por eso también viene el mandamiento porque no cabe duda de que habiendo de nosotros la verdad que la forma que no es para gente somos diferentes de alguna forma somos diferentes entonces el mandamiento es precisamente por eso ir a hacer dificultades a la vida ¿verdad? es ese futuro porque nosotros comprendemos la historia y la vida y lo aceptamos en nuestro corazón hay una gran mayoría en el mundo que no lo compende esa cosa no la compende y ahora menos así es debemos de ser diferentes nuestro llamado como cristianos es de ser diferentes a todos los demás tenemos un Dios muy diferente y cuando los cristianos tratamos de parecernos a lo mejor que hay en el mundo caemos en una trampa muy fea porque nuestro Dios es antagónico a todo lo que existe en el mundo entonces bueno uno más y ya last one ok ok ¿Qué pasa? Entonces, dice Claudia que ella no estaría completamente convencida de pasarse a las filas de este Dios por este canto. Necesitaría algo más para hacerlo personal. Y creo que la respuesta está en que sí, como personas, estamos ahí. Y creo que la respuesta es que nosotros como personas estamos ahí, aunque muy sutilmente. Y creo que esto nos va a ayudar a seguir a los siguientes puntos. ¿Dónde estamos? Al principio y al final. Al principio dice, y necesito un papelito porque me quedé sin. Dice, la actitud de ustedes debe de ser como la de Cristo Jesús. Ahí estamos, ¿no? Jesús es nuestro modelo. La actitud de ustedes. No es solo de aceptar esto mentalmente. Sino que a mí me toca vivir lo que este hombre Dios vivió. Pero tenemos que vivir lo que este hombre Dios vivió. Y eso nos incluye. Y eso nos incluye. Y al final, ¿dónde estamos hacia el final? ¿Dónde estamos hacia el final? Estamos todos arrodillados, ¿no? Esto implica un sometimiento completo. Esto exige no solo el sometimiento de algunos cuantos, sino de todo ese imperio romano, e incluso de esos dioses romanos. Esto no significa que solo un poco de gente se someterían. Todo el imperio romano se someterían, y eso incluye a los dios romanos. Entonces, pues es un sometimiento total. Es completamente sometido. Tal vez lo que no se incluye sería el sentido del sacrificio en mi lugar y cómo yo tengo que aceptar ese sacrificio. Pero de todos modos, esto me exige que tengo que participar. No puedo simplemente verlo y decir, ¡ay, qué bonito! Este es el mejor de todos los dioses, pero yo sigo con mi vida normal. Ahora, lo que quisiera hacer ahorita es, yo sé que este pasaje es muy rico y uno podría quedarse semanas viendo todo, meditando en todo lo que hay aquí. Pero no vamos a poder hacer esto, porque yo mañana me voy. Entonces, vamos a ver los puntos, tres puntos, donde conectamos este pasaje con lo que empezamos. Sed compasivos como vuestro Padre en los cielos es compasivo. Entonces, vamos a ver cuál es el ejemplo de Jesús que yo debo de seguir para poder crear un espacio de compasión en mi alma. El primer movimiento es un movimiento hacia abajo. Es un movimiento para despojarse de las cosas. Es un movimiento para despojarse de las cosas. Y la palabra que voy a usar es un poco diferente. De desplazamiento. La palabra que voy a usar es un poco diferente. Desplazamiento. Desplazamiento del lugar en el que siempre he estado. Estás desplazado del lugar en el que siempre he estado. Jesús estaba en el cielo. Era el lugar que le tocaba estar. Y él se desplazó a un lugar muy diferente. Y es la dirección opuesta a lo que todo ser humano aspira. Aún nosotros, los cristianos, lo que queremos es hacer levantar un ministerio. O queremos construir un hogar excelente, una familia excelente. Pero la actitud de Cristo es primero desbaratar. Y desplazarse. Entonces, cuando empecé a meditar en ese desplazamiento en mi propio corazón. Me empecé a asustar. Porque empecé a ver que había muchas cosas que a través de los años, que son cosas buenas, habían en mi corazón, pero que estaban estorbando un corazón compasivo, como mi Padre es compasivo. Y todas eran cosas buenas, o sea, no podía haber así algún pecado grande en mi vida. Pero el Señor empezó a poner el dedo en la llaga. Y uno de los pasajes que utilizó el Señor es el momento en que Jesús agarra y empieza a limpiar el templo y a sacar a los cambistas y a los que vendían animales. Y yo estaba leyendo tranquilamente ese pasaje. Y de repente, yo vi que el templo era mi alma. Y que en los atrios del templo yo tenía muchas cosas que estaban estorbando mi vida. Y que yo no podía tener ojos compasivos porque era un mercado mi corazón. Yo no tenía espacio para la quietud y la oración. Y yo estaba corriendo de un lado a otro tratando de que todos los puestos del mercado estuvieran funcionando bien. Y nunca me metía al lugar santo y mucho menos al lugar santísimo. Y el Señor empezó a sacar los puestos del mercado. Y me dijo, necesitas espacio. Y lo hizo de muchas formas. De repente, ya no podía estar haciendo mil cosas a la vez. Solo podía hacer uno o dos. Y empecé a hacer muchas cosas mal. Y entonces tuve que empezar a dejar de hacer cosas. Y luego llegaron personas como mi jefe en el campamento. Y me dijo, es que tú ya no puedes hacer esto y vas a tener que hacerlo de otra manera. Y no has estado trabajando tan bien. Todas esas cosas yo las sentí como una amenaza. Yo decía, es que yo he estado trabajando como loca y nadie lo agradece. Y el Señor me mostró que el problema es que tenía un mercado en mi corazón. Y Dios me mostró que el problema es que tenía un mercado en mi corazón. Y me empezó a alejar muchas cosas. Y puedo decir que unos, varios meses después. Que hay más espacio ahora en el atrio. Todavía hay uno que otro mercader que dice, yo aquí necesito estar. Que no puedes dejarme todavía. Y yo estoy ahí orando uno por uno. Para que el Señor los remueva y esté completamente limpio ese atrio. Y el despojo es un despojo, como mencionaron hace rato. Que hubiera sido suficiente que Cristo viniera y viviera entre los seres humanos. Pero su despojo lo llevó hasta un extremo. Y entonces a veces nosotros decimos, pues yo ya le entregué mucho a Dios. Ya Dios me quitó muchas cosas. ¿Cómo me va a quitar esto también? Pero si lo vemos desde el punto de vista de un Dios compasivo. Que está creando espacio en nuestro corazón. Para hacer algo más grande. Para su gloria. Y no para la mía. Entonces, puedo descansar y dejar que suceden esos desplazamientos. Entonces, quisiera tomar un momento para que meditáramos cada uno de nosotros. Y que pensemos en algo reciente. Donde hemos sido desplazados. Puede ser algo voluntario. Como ir a estudiar en una universidad nueva y dejar un trabajo por otra cosa. Incluso, casarse es un desplazamiento. Y hay desplazamientos que no son voluntarios. Pero algunos desplazamientos no son voluntarios. Una enfermedad. La pérdida de una relación. Esos son desplazamientos que luego no queremos aceptar. Entonces, quisiera que cada uno pensemos en un desplazamiento. Pero no algo que sucedió hace doce meses. Sino algo que está sucediendo ahorita. Algo que Dios está... Puede ser algo muy pequeño. Entonces, vamos a cerrar nuestros ojos y hablar con Dios acerca de este desplazamiento en nuestro corazón. Y pidámosle a Dios que nos muestre cómo Él puede usar este desplazamiento para su vida. Y vamos a preguntar a Dios cómo Él puede usar este desplazamiento para su gloria. ¿Estamos dispuestos a seguir el ejemplo de Cristo Jesús? ¿Estamos dispuestos a seguir el ejemplo de Cristo Jesús? ¿Aún en esta pequeña cosa? ¿Aún en esta pequeña cosa? ¿O gran cosa? ¿O tal vez es una cosa más grande? Y decir, Señor, yo acepto. Y escojo despojarme de esto. Y podemos decir, Señor, yo acepto esto y yo escolgo de lo que se haces. Porque estoy siguiendo tu ejemplo. Porque estoy siguiendo tu ejemplo. Yo no entiendo por qué. No entiendo por qué. Pero yo escojo aceptar esto de tu mano. Pero yo escolgo aceptar esto que viene de tu mano. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo se sienten? Porque cuando yo he orado aceptando que esas cosas que son arrancadas de mi vida, Dios está detrás. Hay un sentido de libertad como no tiene ni idea. Y a veces es despojo, tras despojo, tras despojo. Y a veces es una o dos cositas, pero a veces se siente como que no queda nada. Pero el Señor está detrás. Porque Él es su ejemplo que estamos siguiendo. Entonces, ese es el primer movimiento que debe de haber en nuestro corazón. Y el más importante es el vaciar, el crear espacio en el corazón para que podamos seguir adelante. El segundo movimiento, y es el movimiento en la parte baja de la V. Y es la virtud más grande de la vida cristiana. Se llama paciencia. Ahora, tenemos que definir paciencia. Porque, ¿qué pensamos cuando pensamos en paciencia? A ver, otra palabra, una frase corta. ¿Qué significa paciencia? Porque, ¿qué piensas cuando decimos paciencia? Saber esperar. Saber esperar. Saber esperar. Pereza. Lazy. Nos gusta cuando nos dicen, ten paciencia. Cuando están atorados en una presa a mediodía en San José. ¿Qué piensan cuando alguien les dice, ten paciencia? ¿Qué piensan cuando alguien les dice, ten paciencia? ¿Verdad? Enojo. Lo que sale es la impaciencia. Porque la paciencia no nos gusta, no le vemos el sentido. ¿Pero qué es la impaciencia? La impaciencia es querer no estar en el lugar donde estoy ahorita. Quiero estar en otro lugar que no es donde estoy ahorita. Impaciencia significa que no quiero estar donde estoy ahora mismo. Quiero estar en otro lugar. Cuando yo entendí esa verdad, me cayó como piedra a Goliath la semana pasada. Cuando entendí esa verdad, me golpeó como una estona en el pecho, justo como Goliath. Me cambió la vida. Porque entonces quiere decir que la paciencia es aceptar que el lugar donde estoy ahorita es el lugar donde debo de estar. No es en la siguiente etapa. No debo de estar del otro lado de la presa de tráfico. Sino que paciencia es aceptar donde estoy en este momento. Y hay muchos pasajes en hebreos y en otros lugares donde habla de la paciencia de Cristo en el momento más difícil de su vida. La paciencia es aceptar el tiempo de Dios para todo. No es no querer estar en algún momento del pasado. En otras palabras, querer recrear lo que viví en el pasado en algún momento futuro. Sino de aceptar que lo que estoy viviendo ahorita es lo que Dios quiere en este momento para mi vida. Y eso me va a abrir los ojos de la compasión. Porque compasión y paciencia tienen la misma raíz. Que quiere decir estar dispuesto a sufrir en este momento. A estar bajo presión en este momento. Y esa palabra significa estar dispuesto a sufrir en este momento. Para estar bajo presión en este momento. Entonces, con paciencia. Me hace... O sea, si yo estoy con paciencia, me vuelvo compasiva. Y lo hemos vivido en las últimas semanas. Si yo estoy esperando... Por ejemplo, hace unas semanas y algunos recibieron esta noticia. Hace algunas semanas recibimos... No, perdón. Estaba esperando que llegara un grupo de nuestro equipo de la huasteca, de los indígenas. Estaban llegando tarde y había una manifestación. Aún en Tuxpan tenemos a veces manifestaciones. Y Luis y su equipo no estaban llegando. Entonces, yo ya había entendido esto de la paciencia. Y me senté a esperar y a decir, Señor, ¿cuál es el significado de este momento? Y el Señor trajo a dos muchachitos limpiabotas... De la calle. Y pudimos conversar con ellos y hacer un impacto en sus vidas en ese momento. Pero si hubiéramos estado... Ay, es que Luis no llega. ¿Y por qué? Y hay que pereza con este grupo de políticos que están ahí bloqueando el tráfico. Y es que yo quiero que ya llegara a la casa antes de que oscurezca. Si yo empiezo a llenar mi mente de eso, no veo a los dos jovencitos. Entonces, cuando tenemos paciencia, nuestros ojos se abren para tener compasión, como nuestro Padre Celestial es compasivo. Y el tercer punto tiene que ver con la comunidad. Si yo quiero ser la persona que arregla todos los problemas, no voy a poder. Yo necesito depender de la comunidad, de que todos estemos en un solo sentir. Entonces, lo que yo no puedo hacer, lo puede hacer Gladys, lo puede hacer Fernando, lo puede hacer otra persona. Y quisiera terminar con una cita de un hombre que es uno de mis héroes en la fe. Y se llama Jonathan Miles. Y él vive en Israel, es un americano. Y trae a niños que tienen problemas severos de corazón. Y él trae a Israel para que los médicos, los cardiólogos israelíes los operen. Pero trae gente no de Estados Unidos, sino de Irak, de Siria, de Gaza, de Egipto, de lugares musulmanes. Y a través de eso, o sea, su propósito, aparte de sanar a los niños, es de traer reconciliación entre musulmanes y judíos a través del Mesías. Y ha creado una comunidad impresionante. Jonathan Miles no se ve. Él está detrás de las escenas. Pero Dios está haciendo grandes cosas a través de este hombre. Y quisiera, lo voy a leer todo en español y luego ven en inglés. Confío que hayas experimentado como yo lo vivo en forma más creciente la verdad de las palabras de Jesucristo. Apartados de mí, nada podéis hacer. Estoy convencido de que no se trata solo de estar separado de la persona de Cristo, sino también de su cuerpo, el cuerpo de creyentes. Solo unidos a su cuerpo podremos tener fruto. Somos tan débiles solos. Y nos fortalecemos tanto cuando nos unimos. La fortaleza se multiplica cuando el don de cada individuo se vuelve el don de todos nosotros. Las debilidades disminuyen cuando son cubiertas con las fortalezas de los demás. Nuestro propósito al servir en comunidad es crear un ambiente en que cada quien encuentre el apoyo para vivir y cumplir a cabalidad todo para lo que Dios nos creó y nos llamó a hacer. A menudo me sorprendo de la creatividad y la iniciativa que esto puede soltar. Hermanos, ayudémonos unos a otros a liberarnos para ser y hacer todo lo que Dios ha preparado para nosotros. Un mundo quebrantado y sufriente está esperando ver lo que podemos ser cuando nos unimos. I trust you've experienced, as I do increasingly, the truth of the words of Jesus. Apart from me, you can do nothing. I believe it's not just the person of Jesus we must not be separated from if we are to be fruitful, but also his body, the body of believers. We are so weak on our own and gain so much strength if we join together. Strengths are multiplied as each individual's gift becomes the gift of us all. Weaknesses are diminished and they are covered by the strengths of others. Our goal for serving in community is to create the environment in which each of us finds the support to fully realize all we were created and called to be. I'm often surprised by the creativity and initiative this can release. Brothers and sisters, let's help set forth and set free to be and to do all that God intends for us. There's a broken, hurting world just waiting to see what we can be when we come together. I want to end by sharing a testimony of the indigenous people in Aguazteca. Here we can see, we visited this community two or three weeks ago. And the man on the right side, his name is Don Fausto. He can't read or write. And he received the gospel more or less the way we side on this little piece of paper. Less than a year ago. And he and his family, his son is the man in the middle. se han entregado tan completamente al Señor que toda su comunidad se ha vuelto en su contra. Y ahorita hay amenazas que en agosto los van a borrar de la lista de los ejidatarios. Y entonces van a perder todos los derechos de servicio de agua, de luz, de beneficios del gobierno. Van a perder el derecho de sembrar. Y simplemente el siguiente paso es de expulsarlos definitivamente de la comunidad. Estos son hombres que han sido despojados de lo poco que tienen. Están a punto de perder aún más. Rogelio, el hombre del centro, hay un precio sobre su cabeza. Pero ellos han abrazado este despojo. Y dicen, nosotros estamos dispuestos a cualquier cosa por Cristo Jesús porque Él llegó y cambió mi vida. Y en la siguiente foto pueden ver un letrero. Ese letrero viene con un versículo bíblico que dice, la paga del pecado es la muerte pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Les invitamos a estudiar la Biblia todos los sábados, a tal hora. Esta es una locura en una comunidad donde todos de por sí están en su contra. Es como poner un foco rojo diciendo, aquí estoy mátenme, mátenme. Pero este hombre mandó a sus hijas a poner este letrero. Y su razón es ellos no saben cómo vivir en familia. Viven vidas muy tristes y nosotros ya aprendimos cómo tratarnos en familia. Tiene menos de un año de cristiano. Y está dispuesto a despojarse de todo a poner su vida y la vida de su familia en riesgo. Este es uno de mis héroes de la fe también. Porque él está siguiendo el ejemplo de Cristo Jesús. Y su compasión no tiene medida. Porque ha permitido y ha abierto espacio para que él sea el agente de compasión. Y ahí es sed compasivos como vuestro Padre en el cielo es compasivo. Él es más compasivo que yo. Pero solo tiene unos meses de conocer al Señor de la compasión. Pero él es solo conocido como el Señor de la compasión por unos meses. Amén. Gracias Diana por este excelente mensaje y esta exhortación. Gracias Diana por esta excelente mensaje. Cerremos en oración. Pongámonos de pie y vamos a responderle al Señor. Y hace unos minutos que Diana te motivó a escuchar de Dios qué es lo que estás despojándote. y qué proceso tiene Dios en eso. Y quiero que ahorita en oración tú se lo entregues al Señor. Y todos los sentimientos que acompañan ese desplazamiento. Señor pongo mi corazón delante de ti. Yo te pido Señor que tú me des esa compasión que tú tienes. Yo tomo como modelo a Jesucristo que se hizo hombre y se humilló hasta la cruz. Yo tomo como modelo a Jesucristo que se hizo hombre que se hizo hombre y murió en la cruz. Jesús tú eres mi modelo. Jesús tú eres mi modelo. Y yo quiero responder con obediencia extrema. Y te pido Señor Jesús que tú me muestres la paciencia en lugar de la impaciencia. Y Señor Jesús me pido que tú me muestres la paciencia en lugar de la impaciencia. Que yo pueda ver y valorar el minuto donde estoy y no estar anhelando siempre algo en el futuro o algo en el pasado. Y Padre yo te pido que tú nos recuerdes este mensaje en los días que vienen Señor para que podamos seguir siendo moldeados por ti. Y Padre I pray that you would remind us of this message in the days to come so you would continue to mold us. Gracias Señor. Thank you Lord. Amén. Amén. Amén.